Bye, 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 bye. ¡Órale, qué bueno! No hay como las tardes, güey. ¡Ay, Dios, mi chido! ¡No vamos a la tarde! ¡La frijales! ¡Me voy, pero no de la radio! ¡Me voy a la... ¿Pero es un tondín? ¡Apríete! ¡Tardes! De 3 a 7, de lunes a sábado, su amigo Renan, el cucuy, mi tropa loca, por la nueva 101.9. ¡Ahora el cucuy de la tarde! ¡Péreme! ¡Ahora el cucuy de la tarde! ¡Ahora el cucuy de la tarde! ¡Ahora el cucuy de la tarde!